buenos días amigos les cuento que por aquí ya estoy medio arregladita porque pues vamos a salir a las tiendas aras a conseguir algunas cosas que nos hacen falta pues para la semana hoy es domingo así que pues bueno acompáñenos y bueno amigas pues ya aquí habíamos llegado este es el arroz que nosotros compramos en las tiendas aras es súper económico y la verdad a mí me ha funcionado bastante bien yo sinceramente no me voy mucho por marcas ni nada de eso porque en realidad siento que todo esto es muy igual aunque en algunas cosas si soy selectiva aquí en las cosas como de aseo pues estaba cogiendo mi fab que es ese justamente el que vieron al principio que se llama edén también es súper económico y me funciona súper miren así van un poquito las compras ya luego que habíamos comprado pues lo necesario amigas estábamos aquí esperando a mi esposo porque nosotros nos transportamos en la moto con la niña las compras y eso ya luego nos estuvimos yendo a lo que era la carnicería porque ya necesitaba pues surtirme de carnes en la carnicería compré estas tres salsas color barbecue y mostaza hoy como cosa rara no estaba tan llena para hacer un domingo pues la carnicería no está muy llena como siempre pero lo que hicimos fue comprar un poquito de pollo de ala y también estaba aquí escogiendo lo que eran los huevos yo quería un cartón de huevo entero pero rodé este para el otro lado y me di cuenta que en realidad todos eran medios cartones de bolsa no habían cartones completos así que lo que hice fue llevarme el mismo que había rodado y ya porque acá en casa pues todavía tenía un poquito de huevo y bueno amigas ya cuando llegué a casa que era la hora pues ya de hacer el almuerzo miren cómo estaba de asquerosa esta estufa así que manos a la hora a limpiarla porque ustedes saben que a mí no me gusta tener pues la estufa así lo que hice fue limpiar bien con el brillo para quitarle toda la suciedad la grasa que de pronto tenía pegada y pues ya después retirarle todo esto con un trapito iba limpiando el trapito y iba metiéndole en agua y así y a medida que pues iba limpiando me iba dando cuenta si en alguna parte me faltaba pues quitar grasa para poder pues proceder a quitarla y miren cómo cambió o sea se ve totalmente diferente ya aquí me faltaba simplemente ponerle lo que eran los pilones, las parrillas también limpiar los lados porque ustedes saben que eso se ensucia de grasa por todos lados por aquí les muestro unas patitas de pollo que es lo que vamos a estar preparando porque se me antojó un arrocito de patitas de pollo así que bueno lo vamos a estar preparando el día de hoy lo primero que hice fue comenzar a limpiar lo que eran las patitas a ellas se le tienen que quitar pues las garritas, las uñitas que tienen yo sinceramente nunca me ha pasado que les he dejado las uñitas no sé si hay personas que se las dejan pero sinceramente yo no y mi mamá siempre me acostumbro a que esto se le tiene que quitar así que pues así lo hago yo nunca lo he hecho de otra manera y eso es lo que voy a estar haciendo y bueno amigas si no es de tu gusto si no te gustan las patitas no pasa nada que a mí me guste no significa que pues a ti también te tienen que gustar yo les comparto fue pues un poco de lo que a mí me gusta de lo que yo estoy acostumbrada a cocinar y pues esta es una de las recetas con las que literalmente crecí y mi mamá siempre me hacía desde que yo estaba pequeña ya luego de haberlas lavado súper bien voy a comenzar a sazonarlas con lo que es mostaza, salsa barbecue y un poquito de color todo esto se lo voy a echar súper bien para que pues la patita coja bastante sabor a mí me gusta pues sazonar lo que son las carnes bueno cuando voy a hacer arroz de pollo también me gusta como sazonar primero el pollo y el arroz pues también lo sazono por aparte porque siento que si todo lo hago enseguida como todo junto hay cosas a las que le falta sabor sobre todo a la carne por eso me gusta siempre como sazonarla a ella por aparte no sé si me hice entender pero bueno espero que sí este color que me vieron utilizando no se preocupen no lo utilizo todos los días normalmente mi colorante pues para la comida para que las carnes cojan un poquito de color es la cúrcuma solamente que pues en esta ocasión no la tenía y tenía a la mano pues ese colorcito así que pues se lo estuve echando pero no es lo que utilizo constantemente porque la verdad es que tanto colorante es un poco malo bueno todo en exceso en realidad es malo ya luego lo que hice fue en el cardero en el que iba a estar realizando el arroz echar un poquito de aceite para comenzar a sofreír las patitas y que no sé comiencen a impregnar mucho más su sabor miren cómo comenzó a salir pues el guisito ya luego aquí lo que hice fue removerlas súper bien para comenzar a agregarle lo que era la verdura en este caso no estuve utilizando gran cosa simplemente cebolla y ají hay también unos dos dientes de ajo pues para que cogiera un rico sabor es que nada más viéndolas así se me antoja demasiado yo también estoy acostumbrada pues a comer las guisadas pero en esta ocasión pues las estoy haciendo para arroz ya luego después de que esto se sofreera súper bien lo que hice fue ya comenzar a agregarle el agua ahora sí mientras el agua que le echamos a las patitas comienza a hervir lo que hice fue comenzar a lavar súper bien el arroz ya ustedes saben cómo es el maní aquí en este canal así que bueno a limpiar súper bien el arrocito de que no tuviera ninguna piedrecita ningún sucio cualquier arroz este que yo vea medio dañado partido pues los voy sacando y ahora sí después de que ya miren cómo estaba ese agua hirviendo ya comencé pues agregar lo que era el arroz ya en este punto pues lo que hice fue este también ajustar lo que era la sal en cámara se ve como si fuera demasiada sal pero en realidad no es mucho créanme que no es mucho ya en este punto pues nada más había que esperar que secara el arroz para taparlo bajarle la llama y listo y aquí como pueden ver pues ya estoy degustando eso quedó divino la verdad es que yo amo amo las patitas guisadas en arroz en lo que sea sinceramente hasta en sopa las he hecho voy a tratar de hacerles una recetica de unas patitas de pollo pero en sopa la verdad es que esto aporta muchísimo dicen que aporta colágeno sinceramente no sé pero a mí me encantan y pues bueno amigas antes de despedir el video quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos porque ya somos mil suscriptores eso me tiene supremamente feliz y pues bueno quise comprar una tortita para no dejar pasar el momento por alto bueno chicas principalmente quiero darle las gracias a Dios a mi esposo que me apoya en todo a ustedes también porque gracias a todas ustedes pues esto es posible y bueno que este sea el primero de muchos y pues bueno amigas ya no siendo más hasta aquí les voy a dejar el videito del día de hoy en verdad espero les haya gustado no olviden regalarme su like y dejarme un bonito comentario y pues ya no siendo más muchas gracias por su apoyo y nos vemos hasta la próxima bye